Cruz Azul, creo que es algo muy lindo para mí, para mi carrera. Telo teléfono. Quiero hacer de la mejor manera. Algo muy lindo para mí, también tiene un lindo desafío y espero ser muy bien. ¿Cómo te sientes ya en tu primer día, digamos, en México? Estoy contento por estar acá y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Ya te han contado más o menos cómo está la situación de Cruz Azul. La verdad, siempre trato de pensar positivo. Siempre quiero dar lo mejor de mí, quiero trabajar de la mejor manera. Es un desafío muy lindo para mí, es un sueño salir campeón con el Cruz Azul. En 2019 se daba la llegada de Juan Escobar a Cruz Azul. Un defensa central que puede jugar como lateral, que llegaba a Cruz Azul con unas expectativas bajas. Era el típico refuerzo de Sudamérica que llegaba gracias a los promotores. Era fácil saber que quizás este refuerzo no iba a durar mucho tiempo en Cruz Azul y que no iba a terminar rindiendo. Pero este futbolista paraguayo taparía bocas. Llegaría con empeño, garras, deseo de desempeñar su profesión que es ser futbolista profesional. Mientras otros futbolistas no se dedican al 100% a su profesión, Escobar en todo momento fue profesional con los muchos técnicos que tuvo durante su tiempo en Cruz Azul. Fue pieza fundamental para que Cruz Azul lograra esos campeonatos que logró en los últimos años. Este defensa le daba solidez a la lateral derecha de Cruz Azul que por durante años sufría de no tener un lateral digno de esa posición para un equipo tan grande como Cruz Azul. El paraguayo no solamente sabía defender de buena manera, también se incorporaba al ataque de forma excepcional cuando tenía la oportunidad. 14 goles y 11 asistencias durante estos años que estuvo en Cruz Azul. Números no despreciables para un futbolista que el día de hoy se argumenta quiere jugar como central. Tuvo un torneo donde fue el goleador del equipo con Juan Reynoso, un defensa lateral de tremenda calidad. Desafortunadamente Escobar va a terminar saliendo de Cruz Azul por la puerta de atrás. Van a quedar todos estos campeonatos que ganó como futbolista de la máquina en el pasado. Un futbolista que durante todo su tiempo en la máquina como había mencionado fue profesional. Se argumenta que le dijo un comentario a Martín Anselmi que no entraba en el negocio de los promotores, por dicha razón no lo iba a alinear en el cuadro titular. Algo que obviamente es un comentario que jamás se debió de hacer por profesionalismo, pero no conocemos hasta qué extensión los directivos corruptos de Cruz Azul encabezados por Iván Alonso y Martín Anselmi maltrataron a un futbolista. Jamás ha tenido este tipo de problemas en la máquina. Él salió a desmentir, dijo que todo estaba bien como un gran capitán, todo se iba a quedar en el vestuario. Pero la directiva de Cruz Azul dejó que los medios supieran de esta situación y fue lo que llevó a que escalara. El día de hoy ya Escobar está con un pie fuera de la máquina ya que van a argumentar que Martín Anselmi como es el nuevo director técnico le tienen que dar la razón y no pueden darle la razón a un futbolista porque va a quebrantar el vestuario. Un vestuario que ya está lleno de futbolistas que trajo el director deportivo y el técnico en conjunto con los promotores. Es el negocio, se tienen que ir extranjeros ya que dichos promotores cuentan con futbolistas del extranjero en la liga MX o en Sudamérica o en Europa. Los van a traer a Cruz Azul y necesitan liberar una plaza de extranjero. Por lo cual Escobar sale sobrando y de esta forma tan sucia terminan sacándolo de la máquina de la peor forma. Desafortunadamente el director técnico Martín Anselmi ha dicho que Juan Escobar fue el que pidió su salida del equipo. Va a dejar su imagen por los suelos con todos los aficionados de Cruz Azul. Un jugador que dijo el técnico es perfecto para su esquema de juego y que encajaría en cualquier equipo en el que esté porque es un jugador de tremenda calidad. A sus 28 años de edad Escobar va a estar al mejor nivel futbolístico de su carrera y físicamente. Por lo cual entiendo que pida su salida si es que ya con tantos años en el fútbol ve que simplemente el técnico lo está despreciando y no lo va a tener en cuenta durante el torneo. Y va a ser uno de esos futbolistas que cuando Cruz Azul ande mal la afición va a poner ¿Por qué Anselmi no alinea a Escobar? Metan a Escobar, que juegue el capitán. Todo esto es un tema que se ha vivido en el fútbol y no solamente en Cruz Azul a lo largo de toda la vida. Técnicos que desprecian a futbolistas que no terminan poniéndolos se van y terminan despuntando. Un caso claro fue Ángel Mena con Caixinha, lo despreció en Cruz Azul y miren que fue lo que resultó en León. Y eso que también Mena se estaba marchando con 28 años de edad, igual que Escobar. Así que no esperemos que Escobar se marche y su nivel baje consideradamente. Porque es un futbolista comprometido, con tremenda calidad y seguramente como dijo Anselmi, es un jugador que cae en cada esquema que le toque desempeñar. Así que es una gran pérdida para Cruz Azul y va a ser un gran beneficio para cualquier equipo de la Liga MX que termine fichando al Paraguayo. Un Paraguayo que se veía en Cruz Azul durante muchos años. Si su objetivo era marcharse de Cruz Azul, hubiera pedido su salida hace un mes o en cuanto se quedó confirmado que Cruz Azul no iba a clasificar a la Liguilla de la Apertura 2023. Hazte a un lado, busca un equipo, nuevos retos en tu carrera como argumentó Escobar. Es algo despreciable la verdad, como el técnico y la directiva manejan esta situación. Haciendo quedar al futbolista como el villano y quererse ver como que están en la posición correcta estos directivos. Pero cuéntame en los comentarios, ¿Qué opinas sobre la salida de cómo se manejó todo esto el entorno de Juan Escobar? Cuéntamelo en los comentarios.